Porque si algo de nosotros debemos conservar puro en nuestra clase obrera, en nuestra vanguardia. Y estos 28 años de resistencia al imperialismo se ha conseguido a casa de eso. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Hipotecando la moral de la revolución, hipotecando la conciencia de la revolución. Así no se hizo la revolución. Así no se defendió la revolución. Hay que decir que en estos años el patriotismo se refugió en la defensa del país. En esa disposición de luchar, de hacer esfuerzos. Pero desgraciadamente en la espera de la economía, habíamos estado perdiendo los mejores hábitos, los mejores principios, el trabajo voluntario que se había desaparecido. Ese espíritu que hoy nos llena de admiración a todos nosotros. Estaba languideciendo. Y realmente no sé saber por dónde iban a parar por su camino. Yo sí sé dónde podemos parar con estos caminos.